A nivel nacional, las enfermedades bucodentales ocupan el primer lugar en las estadísticas, pues alrededor del 98% de la población las presenta. Por ello, la posta médica E-Salud Pueblo Nuevo realizó el lanzamiento del programa E-Salud Escuela Sin Caries, donde se ejecutaron talleres y campañas de promoción y prevención de la caries dental. Entre las actividades desarrolladas, con los niños se les educó sobre la importancia de una vida con hábitos saludables, una buena autoestima y sentar las bases para el éxito, dijo el doctor Julio Suárez Valdera. Claro, buenas tardes. Con respecto a la estrategia del Instituto de Salud Escuelas Sin Caries 2014, es un plan de intervención que se va a llevar en este año con la finalidad de continuar. Es muy importante que la promoción y la prevención de salud bucal, ya que esto nos va a llevar a que los alumnos el índice de caries sea menor y así evitar problemas o complicaciones posteriores con respecto a la salud bucal. ¿Cuál es la finalidad de esta campaña que hace Salud la posta médica por un nuevo doctor? ¿Perdón? ¿Cuál es el objetivo o la finalidad que desea lograr rescatar la posta médica Salud por un nuevo doctor? El objetivo es, el objetivo principal es, es disminuir el índice, el índice de caries dental, disminuir el índice de gingitivitis, enfermedad periodontal y posterior a una enfermedad, se llama lo que es, ¿cómo se llama? Procesos de infección, caries bucal. Esa sería la finalidad, ¿no? Disminución de lo que son índices de las partes enfermedades que les acabo de mencionar. Justamente el día de hoy se inauguró esta campaña. Sí, exactamente. Hoy día, hoy día de salud, por ende del organismo de atención preventiva, como el encargado, como el encargado de promocionar este, salud de escuelas y caries, damos por inicio hoy día. Claro que hasta diciembre está proyectado todo este plan de estrategia, ¿no? Gracias.